Tachira, potencia informativa. Son personas de muy bajos recursos que la mayoría de ellos tienen tratamientos médicos de por vida y es muy difícil para ellos costeárselo. Ellos acuden a la mezanina 1 del edificio de la gobernación o a través de nuestro gobernador o a través de la unidad de correspondencia, la oficina social de nuestro gobierno bolivariano del Tachira y nosotros con nuestra preocupación de dar la mayor suma de felicidad posible a estas personas, a estos tachirenses necesitados, hoy le hicimos entrega alrededor de 76 personas de medicamentos. Tachira, potencia informativa.